El Brigadier General Pablo Fernay Ruiz Garzón, comandante de la Región de Policía Nº 4 y con el acompañamiento del Grupo de Carabineros y Guías Caninos de la Policía Metropolitana de Popayán, realizó el lanzamiento del programa Guardián de Mi Cuadra, el cual tiene como objetivo brindarle a los caninos en condición de calle una oportunidad de tener un hogar y una persona que le brinde los cuidados básicos necesarios, dignos de comida, bebida y la comunidad de un refugio donde se protejan del frío y la lluvia. De esta manera, con motivo de la celebración del Día Internacional del Perro, se llevó a cabo el evento en el Polideportivo del Barrio Lomas de Granada. Una iniciativa que nace desde la Región de Policía Nº 4 y que adopta la Policía Metropolitana de Popayán, traernos nuestros perros de la calle y acompañarlos a que nos de alguna manera integren contra el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y permitan hacer una interacción para mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana. Estos perritos, que no recibieron ningún tipo de cariño por parte de sus dueños originales, ahora son adoptados por la Policía Nacional. Se les consiguió la casa. Aparte de eso, ya se les hizo todo el tema de desparasitación, esterilización, plan de vacunas, una hoja de vida. Esos perros de hoy en adelante van a acompañarnos y van a ser unos policías más en la cuadra para acompañarlos a mejorar esa convivencia y seguridad ciudadana que tanto necesitan los ciudadanos de Popayán. Es decirles, este es nuestro segundo lanzamiento. Queremos que toda Popayán se una a este hermoso programa. Como lo decían bien, animales sintientes, animales que sienten el amor, que sienten el cariño de sus propietarios.